Cómo tender o colgar la ropa sin deformarla Consejos para tender la ropa, sábanas, pantalones, etc. Evitando manchas y para ahorrar tiempo al planchar Cómo podemos hacer para que el tendido de la ropa nos facilite el planchado de la misma Si tienes en cuenta estos pequeños consejos ahorrará tiempo cuando llegue el momento de planchar Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1 Cuando termine de funcionar el lavarropa, saca tu ropa de inmediato Así no le daremos tiempo a que se asiente y que las arrugas se marquen con más fuerza Número 2 Antes de todo, pasa un trapo húmedo sobre la soga, cordel o alambre sobre la cual tenderás la ropa Para retirar todo vestigio de polvo o tierra que pueda haber y ensucie tu ropa recién lavada Número 3 Antes de tender cada ropa, sacúdela con fuerza y luego extiéndela Número 4 En el centrifugado, la ropa se arrugará y en caso se apelmazará si los programas que tiene tu lavadora te lo permiten Siempre utiliza el centrifugado más suave Número 5 Siempre cuelga la ropa en un lugar aereado y a la sombra El sol puede alterar los colores de tu prenda Número 6 A las camisas, es conveniente colgarla de abajo a la altura de la costura o bien en percha que colgará de tu tendedero prendidas de un broche Número 7 A las medidas, cuélgala al lado de su pala, así en el momento de juntarla ya estarán listas para que la guarden Número 8 Cuida de que la ropa no se toque entre sí Ya que si sus colores son diferentes, una puede desteñirse sobre la otra y arruinarla Número 9 Retira la ropa cuando apenas esté seca No la deje expuesta al aire libre más tiempo del necesario Así solo logrará arruinar sus colores y dificultar el planchado Número 10 Es bueno colgar la ropa de color al revés, así ayudará a que su color dure más tiempo Número 11 Las toallas, sábanas y manteles, dóblala por la mitad Si las doblas en más partes, demorará mucho más tiempo en secarse Número 12 Los broches de madera suelen desteñir y manchar la ropa Es mejor si usa lo de plástico y colócalo en la costura Número 13 Siempre lee las etiquetas de tus prendas Puede ser que algunas no deban secarse extendidas en una soga, sino sobre una toalla para evitar que se deformen Como por ejemplo, las prendas de lana o jersey Número 14 A los pantalones puede colocarlos de abajo Así pesarán más y le quedarán menos arruga ¡Suscríbete al canal!